Yo sé que hace frío ¿No? Yo no tengo frío porque yo tengo un temperamento especial Pero me gustaría desafiarlo y desafiar la temperatura Porque esta noche es única, irrepetible Nos pertenece a todos Y cantar una canción romántica particularmente A las parejas que quieran darse un beso A vista y paciencia de todo el mundo Ojalá un beso largo y húmedo ¿Alguien quiere atracar, por ejemplo? Yo quiero, yo quiero, yo tengo ganas Esta canción es para los románticos de esta quinta verga Puedo darte este techo Lleno de estrellas Todo el cielo Aunque suene imposible Si me lo pides Yo me atrevo Esas ganas de amarte Esas ganas de amarte Multiplica Lo que siento Aquí tienen que meterle un grito Que no daría Por tenerte Toda mi vida Que no daría Que no daría yo por ti Porque si hubieras ligado a mí Que no daría yo por ti Que no daría yo por ti Porque estuvieras junto a mí Porque estuvieras junto a mí Por escuchar Por escuchar que bajito me nombras Que no daría yo por ti Porque no daría yo por ti Porque si hubieras ligado a mí Porque estuvieras junto a mí Porque estuvieras junto a mí Porque no daría yo por ti Gracias.